Bueno, ahí está Misco en la última casilla. ¿Cómo se jugará la fecha 5 del certamen? Ya el sábado y domingo, respectivamente, Santa Lucía ante comunicaciones, visita del conjunto Crema a territorio Luciano, municipal ante los Toros Rojos del Malacateco. Misco recibiendo a Chinabajul Huewe, el Xelajú Mario Camposeco ante Huastatoya, partido atractivo allá en el occidente del país, el sábado a las 20 horas, Cobán Imperial en el Ángel Rossi recibe a la antigua GFC, creo que esto es domingo, y el Deportivo Achuapa en casa, el Plantel Cebollero recibe a un Deportivo Iztapa que viene de quitarle el invicto a los Príncipes Azules del Cobán Imperial. Qué buenos partidos, la verdad. Por todo lo que se juegan, son muy, pero muy buenos partidos.